Miguel Ángel Calero Rodríguez, de Ginebra Valle, para que el mundo lo recuerde. Al Ángel de Colombia lo conocían como el Cóndor. A sus 41 años ya era uno de los arqueros más importantes del país. Tanto así que participó en seis Copas Américas. Pasó por Atlético Nacional y Deportivo Cali. Con su último equipo, el Pachuca de México, ganó 10 títulos, seis internacionales y cuatro nacionales. Aunque decidió retirarse de las canchas, soñaba seguir aportando su talento en el fútbol. Tal vez con estar al lado de nuestra selección Colombia, en este sueño mundialista. Ha llegado el momento de decir adiós. Todo lo poco y nada que hice en este fútbol, siempre lo hice pensando en ustedes, pensando en Pachuca. Me alejo del fútbol ativo. Me voy feliz pensando en lo que hice y no en lo que he de hacer. Me voy feliz porque estoy sano. Me voy feliz porque construí una gran familia. Y esa familia son todos ustedes. Pero hoy, hace un año y después de una larga lucha por su vida, deja un vacío en los corazones de sus amigos y de todos los hinchas del mundo. Lo lloramos y lo recordamos con mucha nostalgia, pero también con el amor y la alegría que siempre lo caracterizó. Con el Loco tendremos una cita cada año en este programa, para agradecerle las atajadas que nos brindó y las sonrisas que nos regaló, esas que a pesar de la distancia nunca las vamos a olvidar. Me llamaría Miguel Calero. Sería portero y defendería a huevo los colores del Pachuca. Miguel Ángel Calero Rodríguez, para que el mundo nunca lo olvide. Gracias. 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 Gracias.